Ya llegó la primavera Se acabaron los... Amigos y amigas de Pasión, estalló la primavera 21 de septiembre y salimos a pasear con las cámaras de Pasión de Sábado ¿Qué hacen los chicos en la primavera? ¿Qué se juntan a hacer? ¿Cantan? ¿Hay amor? ¿Es verdad de la fiebre de la primavera? Estamos buscando a la chica Pasión aquí en Palermo Quedate con nosotros en el número 1, Pasión de Sábado ¿Todas juntas vinieron? ¡Sí! Muy bien, contestan todas juntitas ¿Tienen todas novios? ¡No! Ahí está ¿Miran Pasión de Sábado? ¡Sí! Para, 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 ¿trajeron espuma para petecar la primavera? ¿Y esto anda? ¡Sí! ¿En serio? A ver Nosotros estamos buscando a la chica Pasión ¿Vos te molestaría desfilar un segundito para la cámara? ¿Una desfilar? Ahí está Primavera En Palermo ¿La puedo hacer desfilar? Estamos buscando a la chica Pasión Y por ahí usted puede ser una candidata ¿Puede ser o no? Sí Van a desfilar las chicas por la chica Pasión Les voy a pedir que me hagan la pasarela Usamos esto de pasarela, ¿ok, chicas? La calle nos hace de pasarela ¿La viste, Rosita? No, no, la vi No la vi a Rosita, pero la que lo tiró ¡Pero, pero, pero, pero! ¿La viste, Rosita? No, no la vi Uy, la puta Acá, 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 acá ¿La viste, Rosita? Pasión Amigos, amigas de Pasión de Sabo La verdad, a Rosita me cansé de buscarla No la encontré Lo encontré a Caire que estaba como pintado Ni cinco de pelota me dio La chica Pasión Mejor la buscamos en el programa Yo me despido Que tengan una muy, muy, pero muy linda primavera Feliz primavera para todos Yo sigo en mi especialidad El Remo Después nos vemos